En esta manga han corrido Cindy, Peppa, Chenoa, Carpeña, Guapo y Tango Ha ganado la carrera Chenoa Y segundo Tango Algo ha pasado ahí, se ha vuelto alguno, se sale de la pista ¡Hala, el pombo! ¡Hala, el pombo! La hermana del pombo Segunda manga En esta segunda manga han corrido Zarco Centella, Canela, Canela, Trigo Limpio y Guapa Ha ganado la prueba Canela Y segundo Trigo Limpio Si, atrás de maleteros ¡Vamos! 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 Tercera manga En esta tercera han corrido Atila, Pucán, Muñeca, Pecos, Tango y Churro Vamos a aclarar que es que había dos tangos el tango este, que es el tango 2 no es el tango de nuestro amigo el de Toledo es otro tango Viene uno negro primero, creo, ¿eh? Ha ganado la carrera Churro seguido de Muñeca Tercera Tila Cuarta manga En esta manga han corrido Fiona, Cansaliebres, Cross, Pombo y Campera Ha ganado la carrera Cansaliebres, seguido de Pombo y conmigo ... ... venga Me encanta esta mujer cuando jalea a sus perros, lo mismo al canzaliebres que al riberi, me encanta como lo hace, que pasión pone. Quinta manga. En esta manga corren Rosy, Mía, Riberi, Santa Claus, Julio y Marzi. Ha ganado la carrera Riberi y segundo Rosy. No me conoce. No, yo sé por qué le ha pasado esto. A veces... Sí, no, es verdad. Por eso a la vida y a Naranja le he preguntado. ¡Vamos, Riberi! ¿Tú crees que viene segundo? No, es blanco, es blanco. ¡Vamos, Riberi! No, es el cuarto, el quinto. Es el cuarto. Ah, nada, viene poco. El rojo viene primero. Sí, Riberi, vamos Riberi, vamos Riberi, vamos. ¡Vamos, Riberi, vamos! ¡Vamos, Riberi! Sexta manga Han corrido Murciano, Morena, Julián, Chicote y Dolores Ha ganado la manga Murciano, seguido de Chicote Ay, el Murciano, cómo viene, bien embolado Hola, ¿cuántos los ha sacado? ¿Cuántos los ha sacado? Sigue sacando numeritos, el amigo Tarsano Para hacer el sorteo de semifinales El 5 La cisterna al fondo, regando Y el amigo pulido que viene hacia acá Venidos de pajares para abajo Nos vienen a ayudar aquí a hacer el sorteo de semifinales El amigo Tarsano Y por allí viene uno Un hombre, grande Yo creo que se llama Pulido El dueño del taco Aquí viene a echarnos un cable también Ahí lo tenemos Primera semifinal No los veo No los veo, chicos Ahora Joder con el sol Me está jodiendo el sol bien Venga, 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 Venga. Segunda semifinal En esta segunda semifinal han corrido Canela, Cansaliebres, Pombo, Trigo Limpio, Chicote y Chenoa. Primero ha sido Canela y segundo ha sido Pombo. ¡Vamos, Canela! ¡Vamos, Canela! ¡Vamos, Canela! Final. La fila la han corrido Tango, Riberi, Rosy, Canela, Pombo y Cansaliebres. Y han llegado en este orden. Primero Canela, segundo Pombo, tercero Cansaliebres, cuarto Tango, quinto Rosy y sexto Riberi. Y todos estos WhatsApp que estoy recibiendo pues no me dejan ver ni las clasificaciones ni me dejan ver nada. Porque lo estoy mirando en el teléfono y cada vez que voy a mirar algo salta un WhatsApp. Me estáis jodiendo. El mío se ha parado, uno mío, uno mío se ha parado. Bueno, que lo hemos pasado bien esta mañana. La pista, los primeros metros, era un poco difícil. Pero luego estaba extraordinaria la pista. La han regado un par de veces ustedes. Muy bien. Estaba bien organizada. ¡Vamos! 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 Segundo al poco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!